Tu puta quiere mi money, si, matando con flow de money, ah, si te ofendí pues sorry, si, es que se me puso lucky, yeh, 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 tu puta quiere mi money, si, matando con flow de money, ah, si te ofendí pues sorry, si, es que se me puso lucky, yeh, 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 dice que tranquila, me arma siempre en la rida, dos tiros siempre tequila, mi buena pues es laquila pa'l party con mary, no hay poli, don't worry, está toque, lo hacemos every day, a la movie play, pa' que aprende el hate, ponme colorado, wow, que siempre he pegao, yeh, nada me he copiao, yeh, tu silla es lao, yeh, todos son los mismos, se jodieron, soy el dueño de los ritmos, todos quieren money, yo solo quiero lo que deseo, amigos son fecas y las drogas son mis pasajeros, tu tiempo perdido nunca hace nada bueno, mi tiempo es oro blanco como la nube en el cielo, el blunt de tanta dosis perdí la conexión, hablando claro de ese culo ni la droga salvó, mi vida la cambio yo, mi vida la jodo yo, de nadie espero nada, mamá brinda la bendición, salta de pura feca solo me tiran la mierda, para mí esto es normal, no sabía que quería ser feliz con música, ey, todo cae por su propia gravedad, salta de pura feca solo tira mierda, ey, para mí esto es normal, no sabía que quería ser feliz con música, ey, todo cae por su propia gravedad, tu puta quiere mi money, ay, matando con flow de money, si, si te ofendí pues sorry, ey, es que se me puso lucky, yeh, 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 tu puta quiere mi money, ajá, matando con flow de money, si, si te ofendí pues sorry, ey, es que se me puso lucky, yeh, 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 yeh